Hola, me llamo Cristina Paredero, soy miembro del Grupo GADIR o Grupo de Apoyo a la Dirección y de su Junta Directiva en Plena Inclusión, estudio periodismo y actualmente me dedico al activismo y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué decidiste hacer esta actividad? Decidí hacer esta actividad porque cualquier actividad que vaya a favor del empoderamiento de las mujeres con discapacidad es bien recibida, tenemos que ser nosotras las mujeres con discapacidad las que sean personas lideresas, personas empoderadas que reivindiquen nuestros propios derechos y nuestras propias realidades. ¿Te ayuda el estudiar periodismo o algo en este activismo que ahora estás desarrollando? Siempre he querido estudiar periodismo para tener un buen discurso a la hora de comunicar y a la hora de ser activista por los derechos de las personas y mujeres con discapacidad. Quiero ser una buena profesional de cara a un futuro. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas ya en la Junta Directiva de Plena Inclusión? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Llevo ya dos años perteneciendo a la Junta Directiva de Plena Inclusión y reconozco que siempre ha supuesto para mí todo un reto. No hay muchas personas que puedan optar a ello. En un futuro me gustaría que más personas tuvieran ese mismo privilegio. Para mí estar en la Junta Directiva de Plena Inclusión siempre ha supuesto una gran responsabilidad porque te encargas de la organización y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo siempre me he sentido motivada de seguir haciendo lo que hago porque contribuyo a la visibilización y al empoderamiento de todas estas personas. Dinos, Cristina, algo que haya supuesto para ti una gran satisfacción y un éxito, podríamos decir. Por ejemplo, el año pasado, en 2020. Me siento muy orgullosa de decir que actualmente estoy formando parte de la organización de reivindicación de los derechos bajo el lema de el poder de las personas. Eso significa que dentro de Plena Inclusión estamos organizando unas campañas de todo un año a nivel nacional de defensa de los derechos de las personas con discapacidad que va a tener su culmen en el Congreso de Toledo de septiembre y la creación de una plataforma de representación de las personas con discapacidad. Ha habido una reivindicación y un éxito muy importante para todas las mujeres con discapacidad, no solo las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Todo el tema de la derogación del artículo del Código Penal que permitía la esterilización forzada de las mujeres con discapacidad. A mí el tema de la esterilización forzada en mujeres con discapacidad siempre ha sido un tema que me ha tocado de lleno porque yo misma he sido esterilizada forzadamente. Doy gracias a Plena Inclusión y a la Fundación CERMI Mujeres por haberme dado la oportunidad de participar activamente en todo lo que es el proceso de erradicación de ley de las esterilizaciones forzadas, pudiendo asistir tanto al Pleno del Congreso y del Senado como a las distintas comisiones que llevaron a cabo este propósito. Esto para mí ha supuesto un verdadero cambio, no solo para mí personalmente, sino porque siento que así contribuyo a hacer algo bueno para todas las mujeres con discapacidad que han sido esterilizadas a la fuerza en base a mi persona. Y eso es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Para terminar, Cristina, en tu opinión, ¿qué crees que hace falta para garantizar la igualdad real de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo? Digo una cosa que pienses que no se nos puede olvidar. Para garantizar una correcta representación y sensibilización de las mujeres lideresas, de las mujeres empoderadas, de las mujeres fuertes, tiene que haber una representación de las mismas en las entidades. Es decir, tienen que ser ellas las que formen parte de su organización, tienen que ser ellas las que formen parte activa de su visibilización, tienen que contar con ellas tanto de forma de imagen, de forma de representación, como de forma de la organización. Y eso se consigue formando a las mujeres lideresas, eso se consigue dándoles la oportunidad de como yo y mi compañera estar en órganos de representación, en juntas directivas. Ellas tienen que ser las primeras personas con las que se cuente, porque es que al fin y al cabo nadie mejor que nosotras para reivindicar una realidad con la que vivimos las 24 horas del día. ¿Qué mensaje mandarías a las propias mujeres con discapacidad? Me gustaría transmitir un mensaje a las mujeres con discapacidad y el mensaje es el siguiente. Aunque no os lo creáis, vosotras sois líderes. Vosotras sois tan válidas como cualquier otra persona. Es muy posible que os hayan negado ese derecho. Es muy posible que no seáis conscientes de esta situación. Pero no tenéis que dejar de luchar, no tenéis que dejar de reivindicar vuestros derechos. Tenéis que seguir luchando para ser visibles, porque solamente en vosotras está un cambio de paradigma, un cambio de visión verdaderamente real. Gracias. 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 Gracias.